¿Qué es el código de barras? Voy a poneros un poquito en contexto. ¿Por qué se nos ha ocurrido desarrollar esto? Habían herramientas. Tenemos Odoo, que ya tiene lector. Lo que pasa es que no era community. Aparte de eso, había cosas que faltaban, como la lectura de paquetes que eran introducidos. También teníamos en la OCA, en el repositorio WMS, una serie de módulos para hacer estas funciones. Lo que pasa es que usaban tecnologías externas a Odoo. Con lo cual, había que mantener estas tecnologías aparte de mantener Odoo. Con lo cual, tampoco nos agradaba. Luego, teníamos otras aplicaciones con Android, por ejemplo, con licencia privativa. Y nosotros queríamos algo comunitario. Aparte de esto, también teníamos ya una aplicación hecha por nosotros, pero estaba muy limitada. Entonces, hemos decidido ampliarla y mejorarla para poder trabajar con ella. A ver, primero que nada, esto es bueno para mi empresa. ¿Qué beneficios voy a tener si implanto este sistema, si yo manejo mi almacén con dispositivos, con lectores de códigos de barras? Pues, primero que nada, lo más importante es que voy a tener acceso a los datos en tiempo real. Esto me va a evitar. Primero, no tener o tener las mínimas roturas de stock posible. Si vamos a empresas donde no usan estos lectores, nos encontramos cosas como preparo los pickings, tardo dos horas en preparar un picking mientras los saco a playa. Mientras hago esta operación, el stock de estos productos está disponible. ¿Qué pasa? Mis canales de venta siguen funcionando, están vivos. Mi canal de venta, mi website, está vendiendo. Mi fuerza comercial está vendiendo. Al final, ¿qué ocurre? Que vendo producto que Odoo se cree que tiene en el almacén y no está. Entonces, usando estos lectores, tenemos estos datos a tiempo real y evitamos esto. Lo mismo para nuestros procesos de compra de mercancía. Podemos también automatizar los procesos de almacén, aumentamos la productividad y, sobre todo, reducimos los errores humanos. Y sigo diciendo, y hago mucho hincapié en esto, totalmente integrado en Odoo, sin usar otras tecnologías. Esto, para hacerlo mantenible en el tiempo, nos va a ayudar mucho. Estos módulos están disponibles en el repositorio de OCA Stock Logistics Barcode. Tenéis todos los módulos ahí, que los podéis consultar y coger. También tenéis los módulos de lectura de códigos de barras con GS1. Tenéis la base, el GS1 y la gestión de fechas de caducidad. Ahora ya vamos a hablar de lo que es el módulo en sí. Necesitábamos tener unas necesidades que nuestros clientes nos solicitaban. Primero, que tuviese una interfaz adaptable tanto a vistas con dispositivos en tablet como en dispositivos ya más profesionales, lectores de mano, cuya pantalla es muy pequeñita. Y aquí sí que hemos tenido que hacer un gran esfuerzo para adaptar el tamaño de todos los campos para que entrasen y que fuese totalmente funcional en estos lectores. Entonces, esta era la primera necesidad. Siguiente problema. Nos encontramos en almacenes con condiciones de trabajo extremas, donde no podemos tocar la pantalla. Imaginémonos una nave congelador, donde el operario tiene que llevar ese guante. Ese guante llega hasta el codo, prácticamente. Y dile ahora que toque la pantalla. No, es imposible. No puede. Los lápices también al final se pierden. Entonces, bueno, hemos decidido dotar a todo el interfaz de que sea posible el manejo desde el teclado físico. Aquí hay un pequeño vídeo que he grabado para ver cómo no es necesario tocar la pantalla para realizar cualquier operación. Tenemos un menú principal, que ahora veremos. Y yo me puedo mover por todas las opciones, todo integrado en Odoo. Estas son las vistas Kanban de Odoo. Y yo ya puedo seleccionar sin ninguna pulsación en la pantalla. ¿De acuerdo? Bien, siguiente problema al que había que enfrentarse. Nos íbamos a un almacén, siendo de los mismos sectores, y quien te decía que escaneaba, para sacar mercancía, primero escaneó la ubicación de donde cojo la mercancía. Luego selecciono el producto. Y luego selecciono la ubicación destino, que puede ser el carrito, si estoy haciendo un pique. Bien. Pero llegabas a otro almacén y resulta que te decían que no. Que como van a escanear la ubicación. Escanean el paquete. Y ya lo tienen todo. Que no, de acuerdo. Entonces, ¿qué tuvimos que hacer? Establecer una configuración en la que por cada tipo de operación podamos elegir un perfil de escaneo con un comportamiento distinto. Estos perfiles de comportamiento del escaneo hacen que, bueno, pues pueda, he señalado aquí cinco opciones de todas las que tienen. Un modo libre o guiado, que ahora luego explicaré lo que es. Poder mostrar movimientos pendientes, obligar a confirmar cada operación, poder introducir la cantidad manualmente. Por ejemplo, en este caso de la cantidad manual es muy típico que si yo trabajo con productos con número de serie único, pues yo por cada escaneo, por ejemplo, del lote, estoy anotando una única unidad. Entonces, no tengo necesidad de introducir la cantidad. Pero, en cambio, si yo estoy trabajando con producto que puede ser un entrecote, yo quiero pesarlo y quiero introducir esa cantidad. Entonces, todo esto lo voy a poder gestionar y configurar en estos perfiles de escaneo. Por ejemplo, creación de lotes automáticos y la más compleja es la definición de pasos al escanear. Aquí puedo elegir exactamente qué quiero hacer, en qué orden y qué comportamiento debe tener la aplicación para satisfacer la necesidad en las operaciones de almacén. Y, por último, al usuario había que darle la máxima información posible. Entonces, para eso establecimos lo que es el modo guiado o modo libre. Modo guiado donde ya en el interfaz le sale al usuario información de a qué ubicación tiene que ir, qué producto tienes que coger, qué lote, qué empaquetado, qué cantidad. ¿De acuerdo? Además de esto, con estos perfiles de configuración puedo obligar a que, si he dicho que hay que coger este lote, no puedes cogerme otro. Todo eso configurable también. Y luego ya un modo libre, que es el usuario el que decide qué es lo que va a hacer, a qué ubicación va, qué producto coge. Tiene total libertad para realizar las operaciones que él considere. Y siempre le doy algo de información de qué operación tiene que hacer, qué producto pendiente tiene que coger, qué demanda inicial necesita, qué cantidad ya ha leído, etc. Bien. ¿Qué podemos hacer, básicamente? Pues vamos a poder recepcionar mercancía, creando, por ejemplo, automáticamente lotes y paquetes. Podemos leer códigos GS1, creándose también automáticamente el lote, en el caso, dependiendo de qué tipo de código de barras, pues se puede ya crear con la fecha de caducidad, etc. Voy a poder realizar movimientos internos, voy a poder mover la mercancía de ubicaciones, puedo realizar entregas de mercancía, puedo también realizar entregas desde grupos de albaranes, desde la agrupación de albaranes, los conocidos batch pickings, y también voy a poder hacer inventarios. Esto es, básicamente, lo que podemos hacer. Y yo ahora me he preparado una serie de casos prácticos para que vieseis cómo funciona. Son muy sencillitos, entonces me lo voy a preparar, voy a conectar la pistola. Esto es básico, no es un terminal. Un segundo, que tengo que arrancar. Muy bien. Bueno, entonces, ya podemos asignar un usuario. Voy a poner la diapositiva debajo. Disculpad. De acuerdo. Vale. ¿Se ve bien? Sí. Vale. Yo ya puedo seleccionar un usuario y ya automáticamente, cuando este usuario entre, ya le va a aparecer un menú de acciones. Este menú de acciones también es configurable. Puedes quitarlas, puedes poner. Y, bueno, como veis, yo aquí me estoy moviendo con las teclas, sin tocar el ratón ni nada. Entonces, voy a poner un caso práctico, la recepción de discos duros. Un palet de discos duros donde yo tengo un código de producto y, bueno, pues eso, le doy un palet y voy a ir escaneando los números de serie. ¿De acuerdo? Entonces, voy a ir a recepciones. Aquí me puedo mover por las vistas Kanban. Aquí también tengo este pendiente. Y ya me está diciendo que escanee el lote o producto, lo que quiera. Entonces, yo tengo aquí la hoja, tengo el disco duro, tengo números de serie. Y voy a escanear el producto. Ya me ha cogido discos y gate, barracuda. Y ahora simplemente voy a ir escaneando números de serie. Porque tengo aquí el palet y me pongo a escanear. Cojo uno. Cojo otro. Vale. Solo he escaneado cinco. Vamos a ver cómo va quedando el picking, el albarán. No se ve bien, ¿verdad? ¿Sí? Vale. Bueno. Pues entonces ya tengo los lotes, los números de serie creados y ya listos. Ahora, una cosa importante es este botón que tengo aquí. Este es un botón muy simple. ¿Qué hace este botón? No hace nada. Simplemente me abre un asistente que esto ya es de Odoo. Esto es Odoo. No hay que hacer nada. No hay que ampliar desarrollos. No hay que... Donde yo le digo, pues, número de serie y quedaban a partir del X0001 y quedaban cinco. Y ya los asigno. Ha detectado que ya está todo listo y ya podría el operario desde aquí validar el albarán. Y el albarán, pues, se nos queda... Se nos queda así. Vale. Todo rellenado. He dicho lo del botón porque es importante por lo que estoy comentando todo el rato. Es algo que está integrado en Odoo. Vale. Ahora vamos a ver otro caso. Bueno, perdón. Voy a... Si queréis os explico un poquito qué configuración he hecho para tener ese comportamiento. He marcado que quiero mostrar movimientos pendientes. Aquí se ve el puntero, sí. Que voy a crear lotes y comentar un poquito los pasos que se producen al escanear. Le he dicho que la ubicación de destino se va ya... Me la va a dar el sistema prefijada ya. Le digo que el lote, cada vez que escanee, se tiene que quitar, porque ya va a sumar una unidad, y el producto tiene que quedarse fijo hasta que yo lo quisiera quitar. Entonces, con estos pasos, yo puedo ir cambiando totalmente el comportamiento de cada operación que vaya a realizar. Vamos a ver un caso, otro caso, que en este caso es, por ejemplo, recepción de entrecote. En este caso tenemos trazabilidad por lotes, ya no es por números de serie, y ya interviene la lectura de códigos de barras GS1. ¿Qué va a hacer esto? Pues ya va a crear el lote en la lectura, ya va a asignarle una fecha de caducidad, y en este momento, en este caso, vamos a introducir las unidades manualmente, para poder registrar, por ejemplo, el peso de la pieza que entra. Vale, vamos a recepciones. Ya os digo, imaginaros aquí con el lector que estás manejando. Vamos al caso 2. En este caso, ahora sí que he puesto, sí que en la configuración he establecido que quiero que me pida el destino. Vamos a ver. Perfecto. Ya hemos escaneado estantería 1. Ahora me está diciendo ya, me está pidiendo, escanee el lote producto, y yo ya en mi caso, que tengo mi código de barras GS1, tengo una caja de 5 y una caja de 10 kilos. Si veis esos códigos, pues me está indicando 01, que eso es código de paquete, 17, fecha de caducidad, y 10, número de lote. Entonces, con un único escaneo, ya me ha detectado el entrecot, el lote, y que es una caja de 5 unidades. ¿De acuerdo? Como veis yo ahora aquí, sí que puedo introducir, o bien, unidades de cajas, y él me va computando, y cuando ya acabe, le registro el movimiento. ¿De acuerdo? Entonces, ¿esto cómo ha quedado? Bueno, escaneo también la caja de, el paquete de 10. Perdón, el destino, me está pidiendo primero. Estantería. Correcto. Y ya registro una caja de 10. Si vamos a ver el picking, el albarán, cómo ha quedado. Vamos a ver. En otro caso. Ya me he dejado aquí, registrado estos lotes. Si fuésemos a ver el lote, vamos a bajar. Vemos que ha registrado también su fecha de caducidad. ¿De acuerdo? Entonces, para que veáis simplemente la flexibilidad que me da el configurar estos pasos de escaneo y todas estas opciones. Otro caso, en este caso, es realizar la salida de mercancía desde una agrupación de albaranes. Yo tengo tres albaranes de distintos clientes, que los juntamos todos en un grupo y lo podemos gestionar. Aquí, en este caso, lo he configurado de tal forma que le indico al usuario que me tiene que leer. ¿Qué pasos tiene que realizar? Tiene que ir a estantería 1, tiene que coger el brócoli, tiene que coger este lote y de este paquete, que ahora mismo tiene 100 unidades. Y me tiene que coger 18 unidades. Vamos a buscar el brócoli. Vale, sí, lo he hecho adreda. He cogido, me he equivocado y he cogido guisantes. Y no, me tienes que coger el brócoli. Esto también es configurable. Puedo dejar que me cojas otro producto o no. ¿De acuerdo? Escanea de cantidad. Si habéis visto ya el foco del cursor, ya se ha ido a la casilla cantidad para que me indiques cuántas bolsas vas a servir. Puedo continuar. Escanea de paquete otra vez. Me pide que escanea de paquete. ¿Vale? Brócoli ya en este caso, pues le digo que 22. ¡Epa! 22. Vale. Ya está detectando que, oye, que me has escaneado más cantidad de la necesaria. Si quieres, continuamos o no. Lo que quieras. Ya está, ya es cuestión del usuario. Esto también es configurable, el forzar o no esta decisión. Y en este caso le digo, oye, que sí. ¿Vale? Ya hemos terminado de pasar al carro. Hemos terminado el brócoli. Y ahora ya me pide que continúe con los guisantes. Y sería repetir la misma operación. Leemos paquete. ¿Vale? Y bueno, ya esté. Todo va bien. Nadie se ha equivocado. ¡Vale! Ya hemos terminado nuestro grupo de Albarán. Ya teníamos que leer dos referencias y dos referencias que han sido completadas. ¿De acuerdo? Vamos a continuar con otro caso. Caso práctico cuatro. Este es realizar un inventario de una ubicación. Procedemos de la misma forma. Menú principal. Hacia arriba, hacia abajo. Aquí, inventario. ¿Vale? Ya tenemos preparado un inventario de una ubicación. Ya le damos y podemos comenzar a escanear. Aquí he añadido distintas configuraciones. En este caso, va a ir mostrando lo que voy escaneando como registro de lecturas. Esto va muy bien porque puede estar haciendo el inventario. Varios usuarios a la vez pueden estar haciendo el inventario. Y va a ir acumulando las unidades. Y yo voy a ver en cada momento si otro usuario está contando también el mismo producto en la misma ubicación en la que estoy yo. Por ejemplo, en este caso, escaneo, paquete, producto. Esto es un monitor. Y digo que hay 50 unidades. Y continuaría con el siguiente producto e iría leyendo. Esto es muy sencillito. Bueno, otro caso. Con este ya acabo. Mover productos libremente entre ubicaciones. Muy bien. F4. Por ejemplo, transferencias internas. En este caso, añadimos un nuevo botón que simplemente te hace crear un albarán donde voy a ir acumulando todos estos movimientos. Y con una configuración totalmente distinta a las anteriores. Yo ahora ya sí que estoy solicitando el que escaneo ubicación origen. Estantería 2. Escanea mi producto. Monitor. Escaneo destino. Si me lo llevo a una ubicación o lo dejaría en el carro donde voy acumulando. Estantería 1. Y ya, ¿cuántas vas a mover? Pues 5. Si quieres terminar ya, has terminado. Si no tienes el albarán abierto para continuar moviendo producto. ¿De acuerdo? Aparte de esto, bueno, aquí hay más funcionalidades. La de creación de... Se puede crear paquetes conforme voy leyendo. Voy montando paquetes. Yo desde aquí puedo crear un paquete. Y ya todo lo que escaneé va a ser empaquetado en este paquete. Aparte de tener la funcionalidad que tiene Odoo en los albaranes de poner en un paquete. Que también la tienes aquí disponible. También se puede entrar en un modo manual. También es configurable que cuando yo activo el modo manual decirle a qué campo va a irse el foco para continuar a trabajar. Porque depende de lo que vayas, como sea tu trabajo, como te organices, pues te interesa un campo u otro. Y bueno, esto es lo que hemos desarrollado. Espero que lo disfrutéis, que lo probéis, que lo mejoréis. Que colaboreis. Y hasta aquí hemos llegado. Si tenéis alguna pregunta. En tiempo he entrado. Me ha parecido ver para transferencias internas, cada vez que escaneas, o sea, que quieres mover un producto, tienes que volver a escanear la ubicación, origen y la destino. O puedes pasar varios productos a la vez. Lo que quieras. Te permite escanear varios productos, habiendo seleccionado ya las ubicaciones. Claro. Eso ya depende de... Un segundo. Por ejemplo, ese era el caso de inventarios. Uno, dos, tres. Bueno, me da igual. Ah, transferencias de cinco. ¿Más zoom? Vale, pues bajo. Es que he tenido que bajar la resolución de mi portátil y caigo yo aquí y se me come la pantalla. Eso se define en los pasos del escaneo. Entonces, tú defines aquí primero qué escaneas y si cada vez que escaneas limpias el dato del asistente. Esto te permite, por ejemplo, escanear el producto, el producto no quiero que se borre, porque ahora me viene la pila de números de serie, que yo voy a empezar, pim, 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 y el producto nunca desaparece. Y va anotando una unidad por cada número de serie. Lo mismo. Puedes trabajar con ubicación de origen, ubicación de destino, producto, lote, cantidad, paquete de origen, o sea, paquete, paquete de destino. Y, bueno, está también pensado para que se pueda extender con otros módulos y simplemente te defines un nombre de método y acabado con una terminación y lo procesará también. Si tú lo añades aquí, añades el campo como quieras que se llame, porque tú lo pones en la pantalla, y entonces lo procesará y seguirá estas mismas reglas. Oye, es requerido, no te dejo terminar de escanear si no está relleno, si se escanea o no. Porque hay datos, si yo escaneo un paquete, ya no tengo por qué escanear el producto. Entonces, puedo hasta incluso quitar el producto de aquí. ¿De acuerdo? Es todo, hemos intentado hacerlo lo más flexible posible, que sirva para cuanto más sector es mejor. Y, bueno, quizá a lo mejor la configuración es un poco, claro, engorrosa, porque cuanto más flexible, más configuración. Pero, bueno, ya te digo, el objetivo es poder dar respuesta a todos los escenarios, a todas las situaciones. Bueno, primero que agradecerte, ¿no? La segunda es, si yo tuviera mi gestión de almacén con código QR y no con código de barra, ¿han pensado en esa solución? Con códigos QR no lo tenemos todavía implementado. Es que tengo un posible cliente y su gestión de almacén es con código QR y no con código de barra. Por eso era la pregunta. Pero está bien gestionado, está bien todo, lo que habría que incluir entonces es esa posibilidad. Son módulos extensibles, lo suyo sería hacer el módulo, igual que existe el módulo del GS1, hacerlo para código QR. Y, además, se quedan desarrollos muy cortitos. Ya, también, sí. Sí, está diciendo que al final el lector te va a transformar el código QR, va a leer el QR y te va a dar una cadena de texto. Pero, vamos, las pruebas no las he hecho. Sí, a ver, habría dos partes. Uno es el soporte, que tu lector físicamente te lo soporte. Y otro es si habla un idioma especial, como el tema del GS1. Entonces, si tuviera un idioma especial que codifica más información, eso sí que habría que añadirlo. Bueno, ¿hacemos una más? Venga, por ahí. Me gustaría que nos ayudara a elegir tipología de hardware, si conocéis marca, si tenéis alguna especificación para que funcione, para que se haga alguna gestión eficaz. Esto es lo que hemos intentado perseguir. No salirse de Odoo. Tú puedes ejecutar en un terminal Odoo con un navegador. Lo tienes resuelto. Ya está. Hemos intentado huir de aplicaciones Android, aplicaciones privativas, terceras tecnologías, que sí, que están muy bien. Pero es que, por ejemplo, lo que he enseñado del asistente, que eso es el asistente de Odoo que te asigna números de serie. Si yo tengo un Android, yo tengo que desarrollarlo eso, si lo quiero. Aquí, bueno, lo que me cuesta añadir el botón. Y abrir el asistente y eso trabaja con el albarán. ¿De acuerdo? O sea, la finalidad es cuanto menos código mejor. Lo máximo, lo más flexible posible. Y ese es el objetivo. O sea, no hay límite. Obviamente, en lectores viejos, en lectores profesionales viejos, que no te mueven el explorador con la versión de Odoo, ahí no vas a poderlo ejecutar. Pero ya es una limitación del propio terminal que ya está antiguado. Pues nada, muchas gracias a todos por aguantarme. Gracias.